Vivo solo para Dios En la tierra he comenzado la vida del cielo Vida solo de amor y de alabanza incesante Vivo solo para Dios Vivo solo para Dios Siempre miro y contemplo su belleza infinita Siempre siento los latidos del corazón de mi Dios Vivo solo para Dios Vivo solo para Dios Cada vez que miro el mar Siento en el alma soledad Tan inexplicable que solo él puede llenar Vivo solo para Dios Vivo solo para Dios Quiero que mis acciones, deseos y pensamientos Lleven este sello Soy de Jesús Vivo solo para Dios 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 Quiero hacer su voluntad Vivo solo para Dios